Es que si quería reaccionar a los videos, pero como estaba chingándome todavía el pollo, todavía no le quería dar. Pero bueno, está bien, ya que tanto insisten, déjame me chingo esto último del pollo y empezamos, ¿eh? No me tardo nada. Está bueno, pero sí se siente que lo hice yo. Sí se cocina rico, ¿eh? En verdad, yo podría hacerles algo de comer sin problema y muy rico. Más que la Rivers, sin pedos. TikToks perturbadores. Perturbadores como la cara de Rocío, por supuesto. ¿Explican este clima? Vean qué tormentón. Es horrible. Me encanta. Sale la cara de un señor. Ok, eso no está en mis planes. Prieto, no, no, de veras. ¿Por qué sale así de repente, men? Ay, ay, ay. De veras, a su madre, men. Qué pinche, se me salió, güey, se me salió de repente, loco. No manches, loco, de veras. Qué fuerte, loco. Qué fuerte. Pensé lo peor, pensé lo, pensé. Y dije, no, hombre, este ya es mi fin. ¿Por qué me metieron en el carro? ¿Por qué? Que se escuchó bien horrible, güey. Que se escuchó bien horrible, güey. Que se escuchó bien horrible, güey. Por eso le bajo, men. Es que a ver. Gente. ¡Eh, puta madre! ¿Esta madre qué? Va falso que falsín. Juegos prohibidos por Dios. El Goyeur. Es fácil conocer al Goyeur. Siéntate en la silla de forma que des la espalda a la puerta y estés a un metro y medio de ella. No hagas ningún movimiento brusco. Tal vez abra ligeramente la puerta y se acerque a ti. Mientras permanezcas quieto y con los ojos cerrados, estarás a salvo. Luego de unos 10 minutos, el Goyeur se cansará y se irá. Tal vez te deje algún regalo por haber jugado con él. ¿Te atreverías a jugar algunos de estos juegos? No, cancelar. Cancelar. Tu mamada sale, Edu. Cancelar. No, no. Yo me acuerdo mucho que en Dross también aparecía un juego así. Yo también de pinche niño menso. Los típicos juegos esos de que te pones frente al espejo y dices Bloody Mary y esas pendejadas. No lo voy a decir porque no voy a hacerla. Corazón coreano. Pero había otros de Dross que era algo parecido a este, ¿no? Que ponías una silla, güey. Toda la habitación tenía que estar oscura. ¿Quién sabe si sea cierto? Me imagino que sí tiene que haber alguna que otra cosa así perturbadora. Pues al final de cuentas estás invocando algún chamuco, güey. ¿Sabes? Yo siento que la maldad sí existe. A ver. Bueno, chicas, nomás porque ustedes lo pidieron. Lo vamos a mostrar otra vez. ¡Ay, no, no, no! A ver, le voy a subir y yo le voy a bajar a mis audífonos, por si... A lo borgo. A lo borgo. No mames, se ve horrible, güey. A lo borgo. ¿Estás en casa? No. Te dije que estaba con Gaby por... ¿Hace cuánto? Ya me encerré en mi cuarto. No puedo dejar de temblar. No era mi mamá. Mi mamá no está en la casa. No sé qué pasa. Neta. No sé qué está pasando. Lo que vieron en mis historias no era mi mamá. Quiero llorar. Alguien. No quiero ni siquiera volver a bajar. Estoy solo en mi casa. Falleció. En paz descanse. No, 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 no. Esto es mamada. Lo mandó a Ledo, ¿verdad? Yo lo voy a bajar, gente. Se los dejo a ustedes. Todo es normal hasta que... Cancelar. Ay, hijos de su puta, man. Ey, man. What the fuck? Está bien horrible ese güey. No mames, man. Esto, esto vi que era un poquito común por allá en Japón que los perritos caminaran así en dos patitas. No sé qué tan común sea, pero sobre todo esta raza, allá en Japón es muy común verlos así, que los perritos caminando en dos patitas. ¿Es cierto eso, bish? Qué bonito, pero espera, recuerda algo. Este era un comercial, ¿no? Los maltratan, definitivamente. No, yo sé que lo recuerda para Fofao, pero yo también estaba pensando en Fofao do Brasil. Pero me imagino que sí lo maltratan, me imagino que sí lo maltratan en el tema de sus perritos, güey. Pero trauma de la infancia, pendejo, este comercial nunca lo vi yo, güey. Nunca lo vi, a menos de que tengan 700 años o alguna pendejada así. ¿Sabrá oídos de cuándo? A ver, comercial del perro. No, definitivamente yo no lo comería, men. Definitivamente, con todo respeto para el consome, panchi, pero no, 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 no. Está horrible, está horrible el pinche perro, ese perturbador. Datos aterradores que no, que quizá no te dejen dormir. A ver, Aledo, a ver, una última oportunidad. Aterradores que quizás no te dejen dormir. Número uno, si tuviste un amigo imaginario, probablemente era un espíritu. Número tres, el lugar donde tienes más probabilidades de morir es en tu cast. Bueno, ya, Aledo, Aledo, me has hecho la madre, men. Así estoy bien, ¿eh? El lugar donde puede morir es en tu casa. Si vives solo, te mueres. Si mides 1,94 también te vas a morir, etc. Cuando cagas solo, puede que de repente el mojón lo esté jalando alguien más. Los espíritus tenden a ser más atraídos por los silbidos. Todo yo, todo yo, güey. Eh, eh, saludito de parte de la mañana. Ay, coño, la madre, Aledo, me cago. Número cinco y último. Si no compartes el video, puede que... No, no, cancelar, cancelar, hijo de tu puta madre. Los sucesos paranormales han escalado a niveles monstruosos, donde la vida de la joven está en un grave riesgo. Sí es faque, según por qué. ¿Qué estás haciendo, mamita? Jugando. ¿Con quién estás jugando? Con María. Hombre, yo le meto una verguesa a mi hijo, ¿no? Y de repente llegas así de que... ¿Con quién estás jugando? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pedo? Pero no, yo entro y le digo... ¡No! ¡Ey! ¡A chingar su madre! ¿Y le lanzo una botellita así de agua bendita, loco? O con la escoba o algo así, ¿no? ¿Alguien la pescó abajo? ¿Alguien le pescó la...? No. Mira, mira, de abajo. ¿Le viste la manita, güey? ¿Cómo la tenía? No es faque, güey. Faque mis huevos. Mírale la manita, loco. Hombre, se lo hubiera pisado, güey. Se lo hubiera pisado. ¡Holy, hijo de tu puta madre! ¿Dónde vas? ¿Qué tipo de lugar es este? Es Google Map, ¿no? Una clase de Google Map. Una iglesia, creo que es. Va a poner el personaje o el monito para poder ponerte ahí en las imágenes. ¿Qué mierda es ahí? ¿Y por qué mierda está un señor ahí, güey? Pues, ¿cómo lo buscamos, coño? No sé escribir... No sé escribir esto hebreo o no sé qué chingado sea. Costel Sbatejo. La iglesia de San Jorge, también conocida como la iglesia de los nueve fantasmas, es un templo católico del siglo XIV. Abre a la una, coño. Mañana abre. Tenemos imagen, tenemos imagen. Tenemos una imagen. Pequeña, pero tenemos imagen. Bueno. Tamaño promedio. Ok, estamos llegando. Estamos llegando, mano. Tenemos imagen, estudio. Ok, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Nos encontramos desde la región... Hay un puto don. Hay un don por ahí. Hay un don. Nos encontramos desde la región de Manetit. Habrá Dios. Típalozki, igual que una madre así. Pero no me deja entrar. No me deja acceder. Tendremos que ver mediante imágenes porque no me deja ir para allá. Que lo que tienen cerca es esa iglesia católica, al parecer. Pero esto parece sacado de Salenquil, eh. Fuera de pedo. Una muy mala vibra, güey. Dan una muy mala vibra. Yo con todo respeto para la persona que vive ahí, si es que hay alguien que vive ahí. Pero dan muy mala vibra como este otro. Mira, ¿cómo se ve así la pintura? ¿Tampoco no te da muy mala vibra? Así como de que viejísimo, güey. Que algo pasó. No sé qué parte sea. Pero parece una parte de PUBG. Alemania. De los había. Alemania. W-A-N. Hace que todos me quieran chupar el pene. Gente, buenas noches. Estoy en casa de mis abuelos. En la parte de arriba encontré una ouija. No sé de quién sea. Por eso quería grabar. Por eso quería grabar, mi gente. Ustedes están viendo todo. No, hey. ¿Quién está aquí? No mames. Están agotando los vasos y la puerta. Por favor, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Estos son los videos que no son faques. Estos son los videos que no son faques. Sabes que ya valió madre. Sabes que ya valió madre. Cuando empiezas a rezar a los desgraciados. No te sabías el Padre nuestro. Pero aquí ya te lo sabes de memoria. Hay un pedazo de memoria en tu cerebro. Ya se recordó todas las pinches frases. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No, no mames. El fantasma. Me paso tu oración por los huevos. Güey, vete a la verga. No mames. No mames, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. No, 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 no. No. Perdona nuestras ofensas como tal. No mames. No, 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 no. No, no, no. Vete a la verga porque el control. No. Vete a la verga porque el control. No, no, no. Vete a la verga porque el control. No, no. No, güey, no. Por favor, déjenme. La imagen del bebé. O sea, está muy bien hecho este güey, ¿eh? Este güey me gustaría conocerlo, pero... Por eso quería grabar. No sé si sea faque, men. No sé si sea faque. Todo pasó muy bien, ¿eh? Hágase su voluntad. Vete a la verga porque el control... No, no. La foto del bebé. La foto del bebé de él en la tele igual y... Está cabrosísima, ¿no? Está cabrosísima. O sea, sí está faque. No, güey, no. Por favor, déjenme. Sí está más o menos faque, ¿no? Sí está más o menos faque, pero estaba bueno. Estaba bueno. Veamos este. Los fenómenos paranormales y las entidades fantasmales no conocen hora ni lugar para hacerse presentes. Por eso yo no voy al gig. En los lugares más inimaginables. Verga, loco. Verga. Qué puto miedo, men. Este es irreal, ¿eh? Real. Pero más real que Anuel AA, güey. Esto es más real que Anuel AA con las primeras canciones donde le dedicaba una hora y media platicando. Bebeseta y la verga. Te lo juro, esto es más real que Anuel AA, definitivamente. A ver. Videos terroríficos del internet, parte 1. Son una pareja que están ahí como que se levantaron después de hacer el amor, sabrá Dios. Se levantan porque escuchan ruidos. Escuchan música de Minecraft. El vestidor. Nos va a meter ahí el hijo de su puta madre. Nos va a meter ahí, ¿verdad? Este es un Screamer. Este es un Screamer 100%. Nos va a meter ahí. Nosotros vamos a comernos un pedazo de plátano bien enorme. Va a hacer un giro de cámara en donde ya no va a estar la mujer, sino un fantasma en el espacio-tiempo. Ahí va a estar el puto chamuco bien horrible. Ahí va. Me pendejó, me pendejó. Me pendejó. Me... Bueno, va a salirme. Va a salir. No. Están desviando el tema. Manden porno. Yo ya tengo diabetes tipo 2 o alguna mamada. Sí, te lo prometo, ¿eh? Yo ya tengo diabetes tipo 2. Sí.